Bueno, estamos iniciando este gran pasacalle desde la Municipalidad Distrital de Chicche hasta el Estadio Lolo Fernández el día de hoy en un gran concurso de guaylas antiguo y moderno Chicche 2023, la joya del canipaco Música 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 Muy bien, tenemos a otro conjunto desde Huancayo, la Asociación Cultural San Cristóbal Ingenieros presente el día de hoy en este gran pasacalle del concurso de Chicche 2023 Música 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 Entonces, a nombre de la Municipalidad Distrital de Chicche, estamos dando la bienvenida a cada conjunto participante que el día de hoy se hace presente en este gran concurso en esta hermosa localidad, la joya del canipaco Chicche 2023 Música 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 La bienvenida al día de hoy al conjunto representante de Huacicancha, el Cebada Jaluy Música Música Bueno, bueno, la bienvenida también al día de hoy al Huayta y Huaylas de Piquitayo, Santa Rosa, Canipaco Música 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 Bueno, bueno, de la misma manera entonces damos también la bienvenida al Patrimonio Cultural Estudiantil Carhuapacha Música 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 Bueno, 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 desde el Distrito de Chupuro, que hoy nos visita la Asociación Folclórica Prueba Sociedad Virgen de las Mercedes Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya está con nosotros también la compañía folclórica Centro Cultural Palias desde Chongos Bajo. ¡Gracias! 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 El Talcú Guaylas de Santa Magdalena del Canipaco también presente el día de hoy en este concurso de Guaylas Chicche 2023 ¡Gracias! 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 Bueno, ya nos vamos entonces al estadio Justamente ya para dar inicio A este gran concurso de bailas Aquí en Chicche A este gran concurso de bailas Aquí está nuestra orquesta Gracias a la buquiciperdad y vital de Chicche La joya del canifaco Muy buenas tardes Al distrito de Chicche, Canifaco A nombre de nuestras autoridades A nombre del alcalde del ingeniero De la municipalidad Están disfrutando Chicche, Canifaco De la municipalidad de Chicche, Canifaco De la municipalidad de Chicche, Canifaco